Este es el video blog del día de hoy y estamos en cambio extremo aquí con Vanessa, este es el antes y el después, el antes volteé en la cámara a mí antes, después y vamos a, estamos aquí en la reproducción de un evento que tenemos ahorita en la película Tatiana no está pero entonces vamos a hacerlo what's impossible they forgot this world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything